El doctor César Sánchez Sarmiento es referente en fertilización asistida aquí en Córdoba y en nuestro país. Acaba de presentar su segundo libro, estuvimos acompañándolo y dialogando con él. Bueno, este libro es como un cuarto hijo, después de Gonzalo y Matías y el libro anterior. Este libro lo que cambia con respecto a lo anterior, que el otro era muy técnico, el primero que podemos hacer para tener hijos, era la técnica llevada a lo más simple. A los periodistas nos sirve mucho. Bueno, me alegro, me alegro mucho que les haya sabido a los periodistas. Ahora, este es más lo que nos encontramos los médicos habitualmente dentro de un consultorio, es decir, cuáles son las ilusiones, cuáles son las angustias, cuáles son las dudas que tienen todas las parejas y plantea también una serie de cosas como si se pueden alquilar vientres en Argentina, como si se puede tener hijos cuando soy una mujer sola o somos dos varones, es decir, cosas más conflictivas o la congelación de ambiones que en la práctica y en el día a día, siempre lo estamos escuchando en el consultorio. Ha cambiado fundamentalmente que la mujer postergue la maternidad, es decir, por diferentes motivos, habitualmente por su desarrollo profesional, habitualmente por este que quiere trabajar o por quien encuentra con quien a los 30 años, es decir, postero de la maternidad, llega a los 35 años, pasa a los 37 y cuando quieren tener un bebé ya les cuesta. De hecho, la primera causa en el mundo porque a una mujer le cuesta tener una pareja, le cuesta tener bebés, es por la edad justamente de los óvulos, es decir, la edad de ellas. Y con respecto a 100 nacentes, hacemos mucha investigación que, como bien dijiste, se conoce en el mundo. De hecho, hace una semana se ha ganado el primer premio en el Congreso Argentino de Andrología y es una cosa que vamos a seguir haciendo porque la medicina moderna debe ir de la mano de dos cosas, en nuestro opinión, o de tres cosas, el trabajo en equipo, la humanidad y, por otro lado, la investigación científica. Sin esas tres cosas es difícil que las cosas se lleguen a hacer bien. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que tiene que entender que a medida que pasen los meses, años, va a tener menos chances, simplemente porque sus óvulos van cumpliendo años y todavía no se inventó la fuente de la juventud para los óvulos. Pero lo que disminuye son sus posibilidades. No quiere decir que por eso no se va a embarazar, solamente va a tener menos chances. Por supuesto, es mucho mejor y tiene más posibilidades a los 35 que a los 40.